Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. La verdad es que significa mucho para mí tener estos títulos porque además a mí siempre me han hecho especial ilusión los títulos europeos. Yo te digo de jugar contra otros equipos de otros países y pues tener los tres títulos posibles no puedo pedir más. Todos tuvieron su momento y su sacrificio, asegura Mireia González. El de más relumbrón es la Champions, pero el que más valora firma es este último, entre otras cosas, por cómo se ha vivido en el Sea of Oc. Es un gran logro porque además es el primer título que tenía el club, o sea que ha conseguido el club. Es un club que igual lleva 10 años, pero es el primer título que ha conseguido, entonces todo el mundo lo ha vivido de una manera súper especial alrededor nuestro. Ahora cambia de aires y probará en la Liga Rumana. Mireia González ha firmado por el Valchea, uno de los grandes candidatos al título doméstico y que también quiere sumar un nuevo triunfo europeo, ya que sus ganas de seguir ganando en el viejo continente no se han saciado. Jugar la Champions League es muy importante para mí, creo que tenemos un equipo muy bueno, muy competitivo. Me ha gustado mucho siempre que las he visto jugar esta temporada y mantiene a muchas jugadoras y han reenforzado mucho. Destaca la experiencia que ha ganado en las últimas temporadas y ha mejorado en muchos aspectos, en especial en el juego con el pivote, pero siente que todavía hay mucho que mejorar y trabaja para ello. Siempre me cuesta mucho pensar que me están caos. Yo siempre he admirado mucho a Rafael Nadal porque él, por mucho que pasen los años, siempre cree que tiene muchas cosas que mejorar. Yo intento hacer lo mismo, siempre creo que tengo cosas que mejorar. Entonces, si pensara que esto es ya mi máximo nivel, no tendría ese algo en mi interior que me dice, no, todavía tengo esto que hacer mejor, esto que hacer mejor, esto que hacer mejor. Así que espero que todavía haya una mejor versión de mí misma. Otra de sus obsesiones es la selección. Desde el lateral es una de las líderes de las guerreras que vive en una época de caras nuevas que busca en el Mundial una gran alegría y poderte una plaza para el Preolímpico para luchar por estar en Tokio 2020. Tengo muchas ganas especialmente de conseguir algo con la selección. Es esa parte que me queda ahí un poco que, pues de momento, no he conseguido ninguna medalla ni nada importante con la selección. Me gustaría poder, pues, ahí ganar algo. Ojalá, ojalá, ojalá que podamos entrar en medallas. La verdad es que no lo sé porque somos un equipo que hemos mostrado en el último campeonato, hemos mostrado dos caras. Hemos tenido, yo creo, partidos muy buenos y partidos muy malos y ojalá que empecemos a tener esos partidos buenos. Desde la lejanía de Hungría, Francia o Rumanía, países en los que ha jugado y ha evolucionado en su balonmano, ha seguido a Cleva y destaca la importancia de que el equipo leonés regrese a la élite. Ojalá que Cleva esté cuanto antes en la primera división. Creo que León necesita un equipo en primera división de balonmano y yo creo que se están dando buenos pasos para hacer eso. Pero bueno, está claro que luego hay que... es una pista donde hay que ganar los partidos. Pero bueno, ojalá que el próximo año sea mejor que este. Los nuevos retos para la guerrera leonesa, para la reina de Europa, siguen en su horizonte. Ahora inicia una nueva etapa en el Valchea rumano buscando aumentar su palmarés, pero con la selección española los éxitos aún se resisten y espera poder romper también esa barrera.